Monsanto, agente naranja, aspartamo, hormonas del crecimiento bovino, PCB. Su producto estrella es el Roundup. Numerosos estudios científicos demuestran que el Roundup es altamente tóxico, provoca alteraciones en la división celular. Actualmente, por todo el país, se fumiga el Roundup, con avionetas o con abonadoras llevadas por obreros agrícolas sin ninguna protección. Se fumiga justo hasta la puerta de las casas o cerca de los cultivos de supervivencia de los pequeños campesinos. Todos los años se destruyen cosechas y miles de personas son contaminadas. El sistema Roundup Revy me permite ahorrar tiempo y dinero.